muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en el capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vengo a informarles cómo vamos a poder obtener la skin de Fisher si bien ya tuvimos el precedente de la skin de Bárbara pues básicamente vamos a hacer lo mismo al final de este vídeo les voy a dejar un videíto para que un enlace para que ustedes vayan inclusive ahí abajo en la cajita de comentarios para que ustedes vayan a ver el vídeo de Bárbara donde explico cómo obtener la skin de Bárbara que básicamente ir a conseguir unas conchitas o unas caracolas porque así las llaman caracolas conchitas da igual ahorita les voy a mostrar la foto de lo que es y si ustedes están preguntando este está loco que está diciendo precisamente en el stream nos muestran en estas palabras que ven aquí abajo hasta mis deditos nos muestran específicamente dónde se va a obtener ese skin como podemos ver se va a obtener este evento que se llama resonancia de visiones que probablemente sea un evento que esté constante durante tanto tiempo mientras están las las islas de la manzana o del archipiélago manzana y tendremos que conseguir las conchitas como siempre también recuerden que estas conchitas se consiguen yo le digo conchitas caracolas como quieran llamar se consiguen a través de explorar el mapa y también les voy a dejar en la parte de abajo un link al mapa de mi joyo que obviamente se va a actualizar el día que salga 2.8 con el mapa del archipiélago manzana donde probablemente a los dos o tres días nos van a liberar o conforme se vaya liberando la historia como pasó anteriormente en el evento de lado el evento en la punto 8 el evento del summer el año pasado con bárbara pues más o menos va a pasar seguramente lo mismo nos van a ir liberando la historia de las regiones del archipiélago manzana poco a poco o de los nuevos mapas o las nuevas adiciones al mapa que ya sabemos que es un castillo y pueden ser otros dominios con lo cual está bastante bien para que usted pues bueno vaya a explorar de poquito a poco pero no se olvide de conseguir estas conchitas probablemente el año pasado fueron 24 si no mal recuerdo y probablemente terminen siendo la misma cantidad o un poco más pero bueno les voy a dejar por ahí abajito los links al mapa de mi joyo la página oficial del mapa de mi joyo donde usted puede encontrar no solamente en lo de las islas manzanas sino todo lo demás vamos al apartado donde comentan aquí en el en vivo donde precisamente como usted puede obtener esas conchitas vale bien en este apartado como pueden ver aquí me va a ser para atrás aquí atrasito de mí dice el texto este evento a tener algunas sensaciones familiares para los jugadores con experiencia que exploraron las islas del año pasado vale posterior a eso nos van a comentar que volveremos a buscar las caracolas que obviamente tendrán una historia que obviamente la gente que se dedica a esto como de rex y etcétera son los que se dedican a pues obviamente a unir los cabos de toda la historia nosotros no vamos a hacer y cuando no salga pues lo platicaremos en vivo lo que sí me interesa amigo ustedes es que pues obviamente podemos mientras estamos explorando las islas vamos a poder pues prácticamente recolectar las caracolas vale que dice caracola violego conchita bien aquí nos comenta obviamente que va a tener una historia y posteriormente a esto nos dice que una vez que hayamos recogido todas y podamos escuchar la historia vamos a saber obviamente la historia real esto creo que si no me recuerdo del año pasado se ponía en un papelito y al final nos enteramos de que pues básicamente si no recuerdo mal me lo pueden dejar en los comentarios había un barquito que había llegado a las islas se habían perdido y al final no lograron salir de las islas o algo así bien después de esto nos dice aquí que prácticamente con recoger las caracolas vamos a poder obtener la la skin de fischer adivinen quién tiene un nuevo vestuario dice aquí la persona que obviamente está de fischer vale y pues obviamente dice que va a ser fischer el labor 2.8 obviamente se ha podido obtener este vestuario y posteriormente esto aquí nos va a comentar también que se va a poder obtener consiguiendo las conchitas vale y también nos comenta que hay información sobre la la skin de diluc que más después de esto lo diremos después de completar los requisitos del evento aquí está vale los viajeros podrán hacerse con este nuevo y elegante vestuario de forma gratuita si usted aún tiene dudas de que se van a contestar con las conchitas aquí se llama el evento en inglés resonancia y vision o resonancia de las visiones aquí nos dice que las contas antes debemos de recolectar las conchas fantasmas las cuales estarán revueltas o dispersas por el archipiélago manzana y éstas van a contener algunas voces y obviamente ya nos están diciendo aquí que cuando nosotros consigamos todas las conchitas aunado a lo que dijo hace un momento pues vamos a poder conseguir la skin de fija ha sido fácil y sencillo no vamos a tener nada más que hacer recuerden que para poder encontrarlas todas pueden venir al canal aquí con mucho gusto les decimos si está perdido en alguna e igual también vamos a tener lo que es el mapa como ya dije en la parte de abajo para que usted pueda acceder a esa información vale posteriormente a esto nos van a explicar por aquí si no mal recuerdo lo de diluc aquí está nos comentan también que diluc nos van a dar una especie de prueba con diluc en un evento que se llama la guerra escondida o algo así no recuerdo exactamente en la cual nosotros vamos a conocer un poco más sobre el estilo de la skin de diluc a qué se refiere con esto vamos a tener una prueba y aquí de hecho lo dice en el en el trailer de vídeo nos dice que vamos a tener una prueba donde vamos a poder usar ese skin me parece interesante porque anteriormente las otras skin las hemos podido usar a través de la historia por ejemplo ya pasó con jean con que sin creo que no pasó la vimos solamente la historia no podemos usar pero con jean creo que sí se pudo no creo que tampoco no se pudo usar se pudo ver y es padre interesante que mejor yo se esté tomando esa esa medida para que nosotros podamos pues tentarnos un poco más a usar una skin que realmente va a valer bastante además con la adición de que va a traer nuevos efectos no va a traer nuevos movimientos como tal pero si trae una animación cuando está parado sin hacer nada va a traer obviamente ese cambio de diseño y la adición más importante es que además de que no las van a dar para usar en este evento como pueden ver aquí nos van a mostrar qué es esto que está aquí donde podremos usar pues al personaje no logrado sacarlo bien pero bueno aquí está entonces también nos van a contar una historia de por qué diluc ha cambiado o por qué carga ese traje donde también hace referencia lo que vamos a ver ahorita en línea cuando grabé este vídeo con la gente que me está viendo nos comentan que la visión de diluc no se alcanza a ver en ningún lado al parecer es ese ahora que lo noto y lo fijo bastante bien esto no habíamos notado voy a hacer conjeturas me parece que la visión está metida aquí ya parece que en vez de tenerla como como normalmente debería ser se ha vuelto el el ojo del águila ya que es el animal que lo representa la del búho perdón que es el animal que lo representan que siempre lo representan a diluc con un águila no entiendo esa idea de mi joyo pero bueno no sabemos realmente bueno esto es conjetura mía no sabemos realmente dónde tiene escondida la visión diluc y nos vamos a enterar por qué cambió su traje de esta manera con lo cual pues bueno chicos esta es la información que quería yo compartirles el día de hoy espero que sea de su ayuda recuerden que si necesitan ayuda y no están seguros de de lo que les van a dar que en este caso no cómo se conseguir la skin de fisher o cómo probar la del hilo ya saben que siempre estoy al al día con la información que nos va soltando mi hoyo y espero que pues no les haya servido yo soy vi me despido no mata la próxima no sé antes de decirles salgan su princesa echen muchas ganas y nos vemos cuídense y Gracias por ver el video.